Una peluquería, Jenny, entraron a robar, pero lo que pasó después de película. Es así, tres delincuentes, dos hombres y una mujer de 67 años que ingresaron anoche a punto de cerrar. Estaba esta peluquería, fíjate, sobre la calle Martín Fierro. Y lo primero que hicieron fue maniatar tanto al dueño como también a un empleado. Ellos lograron zafar de esa situación, ¿por qué? Porque estaban revolviendo los delincuentes en el lugar y nadie los estaba cuidando, es decir, a las víctimas. Cuando logran sacarse los precintos, es ahí que empiezan a pelearse con los delincuentes. Uno de ellos dispara, dos directamente disparos efectuó y terminó hiriendo a su cómplice, es decir, a la mujer de 67 años, que es la que vemos que quedó detenida en el lugar. Exactamente. Y la dejaron ahí. Ellos se fugaron con 13 mil pesos, con distintos elementos que tenía justamente este hombre en la peluquería. Y ahí estamos viendo el arma de la mujer, que precisamente al quedar herida, directamente la tiró, se quedó sentada en ese lugar y no se podía mover. Entonces lo único que tuvo que esperar es que llegue la policía. Otra cosa no pudo hacer. Y después estamos viendo otra arma que dejó uno de los delincuentes y los precintos, con los cuales primero maniataron a estos hombres, pero que después al estar malpuestos, según lo que contaban las víctimas, se los pudieron sacar. Se los pudieron sacar porque entraron desesperados, con una agresión increíble. Y lo primero que fueron es a la caja y después empezaron a revolver el depósito que había precisamente en ese local y se olvidaron... Se olvidaron de vigilar a las personas que habían dejado ahí. Exactamente. Entonces cuando se trenzaron en lucha, ahí la mujer quiso interceder. Cuando dispara uno de los delincuentes, uno de los disparos terminó impactando sobre esta mujer delincuente a la que después detuvieron. Están buscando a los dos delincuentes que se fueron del lugar, repito, con 13 mil pesos y también con varios elementos que son de valor. Porque hoy en día una planchita, un secador, todo lo que tiene que ver justamente con los elementos para la peluquería salen muy caros, Gaby. Así que están preocupados también por esa situación porque se llevaron muchísimas cosas. Y probablemente la utilizaran a esta mujer como forma de no llamar la atención, ¿no? Para ingresar a una peluquería o a este tipo de locales. Exactamente. Lo que llama la atención que fue bastante tarde, estaban a punto de cerrar, repito, fue entre 7 y media y 8 de la noche y como vos bien decís, primero entró ella, después, una vez que los empezó a distraer, es ahí cuando ingresan los otros dos delincuentes con muchísima agresividad, como les decía, empiezan a revolver todo y termina en esta situación que le contábamos. Gracias, Jenny.